Música Pues si, miren, aquí comentarles nada más que pues invitarles de manera personal, de manera atenta y pues que nos acompañen a la carrera que la carrera es para todos los ciudadanos, que la carrera es para todos ustedes, que a nosotros como Zacapenses pues nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción tener este tipo de eventos que lógicamente, gracias aquí por el respaldo amigo que nos estás dando, gracias a nuestro presidente que hace mucho esfuerzo para hacer este tipo de eventos comentarles que en Zacapu pues tienen las puertas abiertas, que la gente es cálida, que la gente ahí los estamos esperando, que cuente con el respaldo y la invitación pues es para toda la gente que nos está viendo, esta carrera sin lugar a duda tiene gran trascendencia que a todos los que nos están viendo por estos medios, pues estamos ahí a la orden de Zacapu, que son bienvenidos, que son bien recibidos y pues nosotros ahí vamos a estar trabajando para todos ustedes ¡Gracias!